Bienvenidos a esta jornada tan especial, tan importante, en la que todos ustedes están recibiendo los diplomas, los certificados por haber cumplimentado los cursos de la Escuela de Administración Pública Provincial 2016. Señor Vicegobernador, señora Ministra de Hacienda Pública, señor Jefe de Programa Capital Humano, funcionarios de la Administración Pública Provincial, profesores de la Escuela de Administración Pública, alumnos, que han sido la columna vertebral de este proceso, señoras y señores. Es para mí realmente un gran honor y una gran satisfacción compartir este momento tan particular, tan especial, después de tantos meses de trabajo durante el año 2016, en la que ustedes han sido los verdaderos protagonistas, han sido partícipes activos, muy activos, todos muy participativos en estos cursos. Y quiero decirles que la Escuela de Administración Pública, como ya se anticipaba en el video, y como ustedes ya lo han visto en los cursos también, fue creada por el Gobernador de la Provincia, el doctor Alberto Rodríguez Sá, en el año 2011. Y la finalidad de la escuela fue generar un espacio de capacitación para el aprendizaje, para la incorporación de nuevos conocimientos, herramientas, habilidades, que a ustedes les permitan mejorar su desempeño en los distintos organismos en los cuales se encuentran prestando servicio, como así también, de esta manera, poder alcanzar organizaciones o servicios públicos cada vez de mayor calidad. Como ustedes saben, porque son parte de ello a diario, el recurso humano, el capital humano en los organismos públicos es muy importante. Son, diría, la pieza clave en general en todas las organizaciones. Por eso es importante capacitarse, prepararse, y prepararse para los tiempos que van cambiando y van cambiando muy rápidamente, muy rápidamente. A veces nos sorprenden cambios a diario que no, ni nos imaginábamos, ¿no? Hechos que acontecen en el mundo y que directa o indirectamente influyen en las actividades que desarrollamos. Esto también lo hemos conversado en los diferentes módulos de capacitación. Y los tiempos, los cambios, mejor dicho, acontecen cada vez con tiempos más breves, cada vez más rápido, acontecen en periodos mucho más cortos de tiempo que siglos pasados. Y entonces nos tenemos que preparar. En esto las comunicaciones han influido y mucho, mucho. La forma en que hoy nos mantenemos en contacto y nos vinculamos es mucho más ágil, más rápida, veloz, velozísima. Hoy mandamos un mail y en segundos está en el lugar más lejano del planeta. ¿Está bien? Entonces todo acontece mucho más rápido y nos tenemos que preparar para eso. Y San Luis, debo decirlo y con un profundo orgullo, con un profundo orgullo, el gobierno de la provincia de San Luis siempre ha tenido en esto una claridad total. Fíjense ustedes que cuando se comienzan a dar los primeros pasos de la autopista de la información, precisamente se estaba adelantando a lo que en el mundo se venía. Fíjense ustedes que tal vez en aquellos años no apreciábamos la verdadera importancia de esta política de Estado. Sin embargo, hoy lo podemos ver, lo podemos percibir a diario. Hoy San Luis es la única provincia argentina en realidad que hoy tiene internet gratis en todo el territorio provincial y cada vez con una mejor calidad de servicio en las comunicaciones. Y esto es gratuito, es un derecho que tiene rango constitucional incluso. Esto no existe en otros lugares del mundo. Es gratuito además. Y fíjense que hoy, a pesar de los años que han transcurrido del inicio de la informática en el mundo, aún hoy no es gratis en muchos lugares. En la mayoría de los lugares, me atrevería a decir, para uno poder tener acceso a internet tiene que pagar, no es gratis. Entonces, en San Luis se han dado pasos realmente con un gran futuro, con una gran visión de futuro. Y esto lo debemos reconocer. Y ustedes son parte de este proceso. Ustedes son la columna vertebral de todo este proceso. Por eso es tan importante que nos capacitemos, que nos informemos, que conozcamos las nuevas herramientas. Y en esto la escuela tiene un especial foco en este tema. Tratando siempre de superarse, de mejorar. Comenzamos con algunos primeros cursos en el 2011. Luego hemos ido creciendo, incorporando otros cursos. Por ejemplo, incorporamos los cursos de calidad. Calidad 1, luego fue calidad 2, que allá había la profesora. Los cursos de informática, que también han ido creciendo. Redacción y estilo. Secretario de Ejecutivo. Práctica contable. Legales y despacho. En fin. Todos estos temas son realmente muy importantes. Y seguramente seguiremos avanzando en nuevos contenidos, incorporando nuevos conocimientos de acuerdo a las demandas que también vayamos teniendo, tanto de las organizaciones como de la ciudadanía. En esto tampoco, no quiero olvidarme de mencionar que estamos al servicio del ciudadano. Y esto no lo tenemos que olvidar nunca, nunca perder ese rumbo. El ciudadano es el destinatario final de todo lo que hacemos. Y cuando alguien viene a sus oficinas a hacer un trámite, a veces viene con problemas, otras veces viene con expectativas de resolver alguna cuestión o porque aspira a progresar en algún tema. Entonces depositen ustedes una gran confianza y una gran expectativa. Entonces tenemos que estar preparados para poder resolverle rápidamente la situación y bien. Porque el ciudadano busca eso. Todos nosotros lo buscamos también cuando vamos incluso al sector privado a hacer algún trámite. O ustedes a otra organización, a otro organismo del Estado que no sea en el que ustedes trabajan. Todos buscamos ser atendidos bien y rápido. Y que esta solución que nos den sea eficaz, que sea la correcta, que no tengamos que ir y venir, que nos digan con precisión el trámite que tenemos que hacer, la documentación que tenemos que traer, etc. Entonces para todo eso tenemos que estar preparados. Y la Escuela de Administración Pública es precisamente uno de esos ámbitos en los cuales trabajamos toda esta temática. Deseo finalmente hacer un agradecimiento muy especial a los profesores que han puesto mucho de sí para el desarrollo de todos los cursos, innovando, incorporando contenidos. Un agradecimiento especial, por supuesto, al gobierno de la provincia de San Luis, que ha confiado en la Fundación FISAL para el desarrollo de la Escuela de Administración Pública, institución a la que pertenezco prácticamente desde su fundación y que siempre ha estado preocupada y ocupada con temas que tienen que ver con la capacitación, con el conocimiento. Y por supuesto, agradezco especialmente a todos ustedes, a los alumnos que han cursado la Escuela de Administración Pública 2016 y que han sido parte de este proceso, del conocimiento, de este hermoso camino del conocimiento en la provincia de San Luis. Muchas gracias. Participar del gobierno de la provincia de San Luis cuando uno sale de la provincia enorgullece. Enorgullece en un montón de aspectos porque es una provincia que está bien administrada, que puede levantar la voz y decir lo que piensa, que defiende el federalismo, que defiende el sistema republicano, que crea en la división de poderes, que entendemos que esto es un conglomerado o un conjunto de acciones que permiten que la democracia se materialice todos los días. Y cuando uno mira otras provincias que quizás están un poco más sometidas, un poco más como dependiendo mucho de lo que la nación determina y que todos sabemos que la nación en algunos aspectos se equivoca y que San Luis trata muchas veces de mitigar los efectos de esta equivocación, San Luis se llena de orgullo. Y se llena de orgullo porque es un trabajo que lo hacemos todos, todos los días. O sea, no importa el lugar que ocupemos, lo importante es que todos trabajamos para este proyecto o este modelo que ubica a nuestra querida provincia, que es chiquitita porque somos el 1% del presupuesto nacional, porque somos muy poquitos lo que la habitamos a nivel, si uno hace la comparativa nacional, pero que nos destacamos siempre por ser sumamente creativos, sumamente pujantes, sumamente alertas y que actuamos con previsibilidad ante las diferentes situaciones. Esto es porque obviamente hay una estrategia que se marca y hay un montón de personas que las ejecutamos día a día. Mientras las estamos ejecutando, esto necesita una vanguardia, una capacitación, una especialización. Y esto es la escuela de administración. Es decir, estar atento a lo que necesitamos, tener las herramientas necesarias para poder dar respuestas a las necesidades y poder brindar un servicio a la comunidad que en principio le satisfaga o sea de excelencia. O por lo menos tender a la excelencia. Yo quiero principalmente felicitarlos. Y felicitarlos porque sé que no es fácil decidir cursar, no es fácil decidir dedicarle tiempo a quizás estudiar o profundizar en un tema que no se entendió o preguntar al compañero qué es lo que vio, cómo lo vivió, cómo lo entendió. Y por otro lado les quiero agradecer todo lo que nos han aportado porque quienes son los que trabajan en el día a día son los que saben dónde estamos fallando. Y acá es donde nosotros crecemos. Cuando ustedes detectan las fallas y nos dicen a nosotros cómo poder corregirlas. Esta escuela de administración hace las dos cosas. Por un lado imparte conocimiento, imparte capacitación y por otro lado recepciona estas dificultades, estas experiencias vividas por ustedes que nos ayudan simplemente a ser más eficientes y prestar un servicio más excelente. Así que creo que hay que festejar. Los felicito. Se termina el año y ustedes han logrado esto. Así que para adelante. Y espero que si el año que viene hay algún curso que no hicieron y esto sigue, se inscriban y sigan participando. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Aplausos